Ya estarán preguntando ustedes que qué hace el padre con ese poco de huevos. La historia es muy sencilla. Yo tengo en Chiquinquirá una tía. Eso queda como a 10 horas de aquí en carro. ¿Cuántos años tiene la tía? Yo creo que todos. Pero así viejita y todo, muy querida y muy activa. Ella tiene unas gallinas, hasta les tiene nombre. La una es las arrabiada, la otra la piquimocha, la colimocha, la machorra, la tabaca. Eso les tiene nombre a todas. Entonces yo cuando las llamo la molesto con las gallinas. Que si ya las acostó, que si ya las sacó orinar, que si ya una cosa, si ya la otra. Pues se apareció la tía por aquí y adivinen qué me trajo. Como yo la molesto con lo de las gallinas, pues se me apareció con una canastada de huevos. Entonces me hizo acordar de otros dos regalos. Un campesino que recogí en una finca y cuando llegamos al pueblo el tipo se bajó. Y sacó de una bolsa tres naranjas y me dijo, escoja la mejor. Y esta semana pasada, empezando año, otro campesino de aquí, de una vereda de Manizales que se llama Bajo Corinto. Y apareció, que no se me vayan a caer los huevos. Y apareció con dos botelladas de leche así grandes. Dijo, es que estas son las primicias porque yo es la primera ordeñada que le pego a una vaca. Y entonces vean la leche para la parroquia. A la señora que trabaja en la casa, hicimos panelitas, dulce leche, muy querido ese campesino. Yo quiero decir con todo esto que la gente sencilla sorprende con cosas muy bonitas y muy simpáticas. Uno espera que una loción, que una cosa elegante de esas de centro comercial. Qué regalos tan sencillos, huevos, naranja y leche, los frutos que da la tierra. Para mi tía, ella dio de lo mejor que tenía, trajo los huevitos. El campesino me dijo, escoja la mejor. Y el otro sacó la primera leche de esa vaca y la trajo. Dieron lo mejor. Cuando Caín y Abel hicieron las ofrendas, Caín ofreció unos palátanos paludos, unas papayas podridas. En cambio Abel dio un ovejo gordo. Al señor le agradan los detalles sencillos, bonitos y lo que se da de todo corazón. Ok, ¿usted cómo la ve?